...las 15 floridas primaveras de su bella hija Margarita Villanina y el aplauso fuerte, por ahí está la presentación de Villanina acompáñense, señores padres, díganme el aplauso y díganme la música para ti con todo el cariño es el don de las mariposas con todo el cariño, señorita, mi querida, felicidades el aplauso fuerte fuerte el aplauso el aplauso fuerte, por ahí está la presentación de Villanina y el aplauso fuerte, por ahí está la presentación de Villanina y el aplauso fuerte, por ahí está la presentación de Villanina la presentación de Villanina